Todo el sector. Se trataron tres temas, básicamente. El tema de sanidad, salió el tema de la levantada de vacunación en Brasil, las consecuencias que puede traer. Tanto PASO como Vilela y Pablo Cortés fueron muy terminantes en lo nuestro es sanidad, es identificación, trazabilidad y mercado de futuro. En relación a eso, todo lo que hagamos va a ser en apoyo al ganadero. Estamos de acuerdo en seguir vacunando y que la identificación va a ayudar al concepto de sanidad, de propiedad, de trazabilidad. Me parece que fueron muy terminantes, muy claros, muy precisos. Yo no lo conocía a Juan PASO, me encantó, me pareció un tipo que entiende del tema, me pareció un tipo firme. Cuando había dudas en relación al tema más sensible, que fue el tema de identificación, dijo, esta es nuestra decisión. Cuando le objetaron el costo, medio kilo de carne, no es esto un costo. Y la implementación, dos veces por año van las fundaciones al campo. Bien, preciso, concreto y firme. Me parece que fue una reunión altamente positiva. La gente salió muy conforme con esto. Sanidad, identificación y trazabilidad. Y también salió el tema que a partir de identificación y trazabilidad se puede garantizar o garantizar el ganado y hacer mercado de futuro. Bueno, le pedimos una reunión para profundizar el tema en particular que Única lleva adelante en relación a identificación individual electrónica de caballos. Está muy avanzado. Falta que se firme una resolución que lo generalice y lo haga obligatorio. Y también presentarle una propuesta que se fue dicha en la reunión que a partir de esta experiencia muy positiva en Equinos, Única también está en condiciones de hacer una propuesta de cómo hacer extensivo este sistema hacia el vacuno. Así que muy conformes, nada negativo.